El líder del Movimiento Democracia Sí y ex ministro de Gobierno del Correísmo, Gustavo Larrea, presentó oficialmente a Iván Saquicella, ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, como precandidato a la presidencia de Ecuador para las elecciones generales de 2025. El anuncio se realizó en un evento celebrado en Quito, en el marco del proceso de selección interna de candidatos de la organización política. Durante el evento, Larrea destacó las cualidades de Saquicella, enfatizando su capacidad para resistir presiones y su firme compromiso con la justicia. Según Larrea, Saquicella ha demostrado un firme liderazgo al enfrentar la impunidad de los delitos contra el Estado y su principal objetivo será la recuperación de la justicia en el país. Además, confirmó que él mismo será candidato a la Asamblea Nacional. Subrayó que la elección de Saquicella como precandidato presidencial responde a su historial de integridad y fortaleza de lucha contra la corrupción y el crimen. El binomio presidencial se completará con la guayaquileña Marta Rizzo, actual presidente de la Casa de Cultura de Guaya.